Así es, algunos van a festejar el Día del Estudiante y otros el Día de la Primavera. Lunes 21, a partir de las 15 horas en la Plaza Flotron. ¿Qué cosas tienen programadas para este lunes? Bueno, van a haber tres bandas en vivo, las tres de acá de Armstrong, dos de ellas son de rock, Los Pollos de Julio y Psicodelia, y también vamos a finalizar con Nueva Dimensión, y posterior a esto, la elección del Rey y la Reina de la Primavera. O sea que tenemos rock y después tenemos para bailar, el cierre a puro baile. Sí, 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 rock, cumbia, vamos a mover el esqueleto, y después la elección de la Reina y el Rey de la Primavera, y a todo esto también acompañando la gente de la Escuela Nacional, los alumnos de quinto, mejor dicho, de la Escuela Nacional, con el buffet. Van a vender gaseosos, choripanes, para pasar un poco la tarde, porque la diversión es buena, pero si no llenamos un poquito la panza, por ahí es complicado. Bien, los chicos que van a participar de la elección de la Reina y el Rey, ¿son de la Escuela Secundaria? Es abierto, ese día nosotros vamos a estar con una planilla, el que quiera venir se anota, y bueno, después al terminar todo, se va a hacer la elección, como se hizo años anteriores, y se les va a otorgar un premio de 500 o 600 pesos de orden de compra. O sea que no hace falta una inscripción previa en estos días, sino que el mismo lunes se puede anotar ahí en la Plaza Flotron. Ese mismo lunes vamos a estar, desde que comienza, vamos a ir avisando, desde que comienza toda la fiesta, vamos a ir avisando, y las planillas van a estar ahí, así que la gente va y se anota ese mismo día. Bien, ¿y tienen decidido ya cuántas pasadas tienen que hacer los candidatos o candidatas? Va a ser algo sencillo, va a ser algo sencillo. Primero vamos a mostrar a los candidatos, tanto mujeres y hombres, así que Hernán, estás invitado, si querés participar. ¿Por qué no? Puede ser. Y después la elección que va a ser por aplausómetro. Ah, eso te iba a decir, el jubrado es la misma gente, ¿no? Los mismos chicos que están ahí en la plaza. Seguramente sí, así es, como lo hicimos otros años en la fiesta de la primavera. ¿Dónde se va a realizar en esta ocasión? En la Plaza Flotron, como todos los años que lo venimos haciendo para el día de la primavera y el día del amigo. ¿A qué hora comienza? ¿A qué hora comenzarían todos los eventos? A partir de las 15 horas vamos a estar poniendo música y ya va a estar la calle cortada, además. Pero quien quiera ir antes, puede ir antes a hacer el picnic, a comer, eso es a libre elección de la gente. La calle va a estar cortada, como bien decías, esto para la gente también avisarlo y hay un control del personal de tránsito también, ¿no? Así es, las calles van a estar cortadas, bueno, como se suele hacer siempre, calle Fischer, de ambos lados del boulevard. A partir de la 1 de la tarde más o menos vamos a cortar la calle, pero la fiesta empieza a las 3 de la tarde. ¿Ya tienen decidido hasta qué hora va a durar el festejo? Está pensado para que termine temprano porque el tiempo está siendo bastante fresquito. A la tardecita se pone fresco, sí. Sí, 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 más o menos 7 de la tarde, como otros años. Y déjame aclarar, Hernán, que se suspende por lluvia. ¿Se suspende? Sí, 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 se suspende porque no se podría hacer, bueno, además de la música, sonido y demás.